Bien, jóvenes, tengan ustedes muy buenos días, una vez más con ustedes, en el curso de razonamiento matemático de tercer año. El tema de hoy es sucesión aritmética. El ejercicio dice así, no, hallar el término 60 en 961, 946, 931, 916 y así sucesivamente, sucesivamente hasta, hasta encontrar o hasta llegar al término 60. O sea que, esta es una serie, esta es una sucesión, una sucesión aritmética. ¿Por qué? Si 961 con 946, ustedes restan este segundo número con el primero, entonces te va a dar una diferencia de menos 15. Ahora, si tú restas el tercero menos el segundo, o sea, 931 con 946, también te va a dar una diferencia de menos 15. Y así, el 916, tú restas con el 931, también te va a dar menos 15. Este menos 15 viene a ser la razón. La razón. La razón. Ahora, pero se dan cuenta que esto, mira, ve, 961, 946, este es el primer término, el término 1 en otras palabras, el segundo término, el tercero, el 4, ¿cuál será el término 60? Tiene que ir buscando. Si el tercero, el 4, nada más, 60 será, ¿por dónde será? Entonces, para eso está la fórmula, jóvenes. Para eso está la fórmula. Entonces, ¿qué dice la fórmula? El término 60, voy a encontrar el término 60. El término 60 es igual, la fórmula dice así, primer término más, entre paréntesis, el número de términos, menos 1 y se multiplica por la razón. Ahora, el término 60 es igual al término 1, ¿cuál es el término 1? Como les decía, 961, ahí está 961, más el número de términos, ¿cuántos? El número de términos que hacemos con él es 60. Ya, 60, menos 1, ahí está menos 1, multiplicada por la razón, pero la razón es menos 15. Ahora jóvenes, si ustedes operan, se van a dar cuenta que 60, menos 1, es 59. 59, multiplicado por menos 15, le va a dar una cantidad. Y sumado más 9, 61, le va a dar 76. Entonces, el término 60 es igual a 76. ¿Qué tan fácil y qué tan rápido cuando se aplica bien la fórmula, jóvenes? Bueno, eso es todo. Muchas gracias, jóvenes.